Hola, mi nombre es Jesús Andrés París Hernández, pertenezco a la carrera de Ingeniería y Bioconología. Estoy pasando mi sexto semestre en el cual estoy recibiendo la materia de anuncio molecular. Este video se va a basar en una práctica casera de fracción de ADN de lo que son las frutillas. Vamos a utilizar como insumo frutillas, unos guantes, alcohol, detergente líquido, un sedazo o también puede ser papel de filtro, un vaso. Bien, en nuestro vaso de licuadora colocamos agua y en este caso como va a ser una extracción pequeña casera, utilizamos seis frutillas porque el tamaño de las frutillas son grandes. Ahora pasamos a la licuadora. Con una bandeja procedemos a colar nuestra frutilla de la siguiente manera. Se puede utilizar papel filtro o como también un sedazo si en caso no lo hay. Con la ayuda de una cuchara procederemos ahora a separar el líquido con la pulpa de la siguiente manera. Comenzaremos de esta manera a colar nuestra frutilla. En un vaso con agua, con una mínima cantidad de agua, procedemos a vaciar un poco de detergente en líquido o como también puede ser shampoo o como también puede ser jabón en líquido. Procedemos a vaciar. Y ya está. Añadiremos una cucharadita de sal y lo ajeitaremos despacio. Ahora, en otro vaso vacío, procedemos a echar nuestro extracto de nuestro jugo de fresa. Ahora, en otro vaso vacío, procedemos a echar nuestra frutilla de líquido, lo que hicimos de el detergente con la sal y el agua. De la siguiente manera. Ahora, procedemos a echarle por los bordes alcohol. De esta manera. Y agitaremos. Y agitaremos. Una vez ya comprobado nuestra prueba, este es el resultado que da nuestra extracción de ADN. Como podemos ver aquí, los filamentos blancos que se pueden ver aquí son las moléculas de ADN que se pueden ver. Con este palillito de metal podemos ver como podemos extraer las moléculas de ADN.